Daniela A veces sales y a veces entras Daniela es el viento y a veces entrega Y pierde cosas pero otras quedan Daniela es un árbol, un libro, una abeja Volando entre tantas en una colmena Y a veces es difícil ser Y lo que hay no siempre es lo que eres Y lo que eres no es siempre lo que ves Daniela por dentro está llena de puertas Unas cerradas, otras abiertas Daniela respira y a veces se cuelga A veces no sabes si es ella o no es ella Daniela no entiende de todo y espera Que alguien le calme sus noches en vela Y a veces es difícil ser Y lo que hay no siempre es lo que es Y lo que es no es siempre lo que ves Daniela por dentro está llena de puertas Unas cerradas, unas cerradas, otras abiertas Daniela por dentro está llena de puertas A veces sales y a veces entras Le-il-ala-re-la-le-la-io Le-il-ala No-nya y va Ja- Quit-e-te-te-te-te Y de fin-ee-la-à-re- Impera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.